¡Hey! ¿Qué pasa, Benita? Yo soy Tripe del Gorila Soviético. Un aviso súper importante. Hoy es noche de subs, lo que significa que estaré jugando con ustedes por Twitch. Mis transmisiones son todos los días, a excepción de alguno que otro, a las 7 de la noche. Entonces, si quieres jugar un rato con nosotros, o bien si se junta la gente necesaria como para generar una personalizada, ahí estaremos, hermano. No te olvides pasarte por ahí. Las noches de subs son cada 3 días, así que, pues, si no te pudiste apuntar en esta, espera la siguiente. De cualquier manera, estamos todas las noches en Twitch y te espero allá, mi hermano. Para efectos de este video, les dejaré unos cuantos segundos de cada jugada de cada jugador para que disfruten y que se vayan entrando un poquillo en este mundo del gaming en móvil. Ha pasado el tiempo, mis hermanos, claro que sí. Hace más o menos unos muchos meses que hice este primer top. Pero ahora toca algo más. Un poco más de jugadores de móvil. Un poco más sobre los mejores jugadores de móvil. A decir verdad, pensé que en ningún momento haría una continuación de este tipo de videos. Pero conforme avance el tiempo, van saliendo nuevos jugadores. Y aún más es sorprendente ver su nivel de habilidad. Como puesto número 5, y cabe aclarar que detrás de un gran análisis, pues, chequé todo este top. Está Typical Killer. Es un jugador relativamente nuevo. Tiene 15 años. Juega en un iPhone SE. Y también juega a 4 dedos. O sea, juega a Chloe el chaval. Entonces, este sujeto es una máquina. Sí, se ve con mala definición en algunos de sus videos. Pero aún así, son una magnífica pieza para disfrutar de la jugabilidad que hay en móvil. Cabe destacar que es bastante activo en su canal de YouTube. Se los dejo en la parte de la descripción. Si no, en pantalla van a ver su nombre como tal. Y, pues, suscríbanse si es que les gusta. El siguiente jugador es un tanto inactivo debido a que se retiró. Se dio un pequeño descanso de YouTube. Pero, aún así, hay que destacar su habilidad. Como puesto número 4 está Soda. Este increíble jugador de origen europeo juega en un iPad Pro 10.5. La verdad, no sé mucho sobre dispositivos y versiones. Pero, aún así, se ve bastante deliciosa. Tanta la definición como las jugadas que se avienta. Tiene partidas de hasta 38 kills en solo contra Squad. Así que es algo bastante, bastante pesado. Y algo bastante importante de recalcar en este jugador. Juega a 6 dedos, haciendo su jugabilidad totalmente Claw. Así que Soda en el puesto número 4 como una de las bestias de Mobile. Antes de continuar, tengo que aclarar que intenté ser lo más imparcial posible para hacer este video. Si tú tienes un orden diferente, pues, házmelo saber en la caja de comentarios. Pero, como puesto número 3, tenemos al buen Lindo. Este jugador de 16 años juega en Costa Oeste. Juega en un iPad Mini. Y la verdad, sus videos son una magnificencia. Tanto en calidad, como también al momento de hacer sus jugadas. Es un jugador bastante, bastante chill. Al menos, hasta cierto punto me llegó a incomodar que todo su HUD, todo su inventario. Todas las cosas que tiene en la pantalla. Están tan encimadas que siento una cierta impaciencia al ver todo eso. Pero, al menos, a él le funciona bastante bien. De cualquier manera, es un jugador que va a 30 de ping regularmente. Y he visto partidas suyas que terminan mínimo con unas 30 kills. Inclusive, pues, ha llegado a sobrepasar su récord. La verdad, ahorita desconozco exactamente cuántas kills ha logrado en una sola partida. Pero, aún así, es una bestia al momento de jugar en Fortnite Mobile. Vale mucho la pena ver su canal, mis hermanos. Como el resto de los jugadores de este top, también dejaré su canal en la descripción. Como puesto número 2, y al menos considero que es indiscutible, está BeginRex. Este jugador de un iPhone 11 es bastante, bastante bueno. Muchas de sus jugadas son difíciles de creer. Bastante rápidas. Juega a 7 de ping, lo cual le da cierta ventaja. Pero, aún así, el mérito no se lo quita nada. Este jugador es bastante, bastante longevo en los videos que hace. En el tiempo que lleva en YouTube. Lamentablemente, no tiene muchos. Pero, aún así, lleva un gran rato jugando en móvil. Y, al menos, en consideración propia. Es alguien en el cual debemos de mantener el ojo puesto. Y, antes de llegar al puesto número 1, cabe destacar algunas menciones honoríficas. Para empezar, y a este sí le voy a dar un gran paréntesis. Es HeroCharlie o HeroCharlie, como le quieran llamar, hermanos. Este jugador es más creador de contenido. Es bueno, tiene habilidad. Pero, en el video anterior no lo coloqué. Porque, él mismo dijo que le faltaba un poco. La verdad, yo consideré que era bueno. Pero, no lo suficiente. Aún así, pues, yo sé que muchos de ustedes discreparon con eso. Y, me cuestioné mucho el ponerlo en algún puesto de este video. Pero, aún así, regresé a su canal. Chequé que su contenido varió bastante en videojuegos. Y, que Fortnite, pues, lo dejó un poquillo de lado en algunos puntos. Y, que él mismo ha mencionado que dejó o, al menos, perdió mucho nivel del cual ya tenía. De cualquier manera, HeroCharlie como un puesto honorífico en este top. Otra gran mención honorífica es Solar X. Y, como última mención honorífica antes de llegar al jugoso número 1, está Drip86. Este mejor jugador de granadas es el mejor. A la raza que me sigue en Instagram sabrán el chiste de que a fuerza me quería meter en un top. Pero, no, no, este punto es broma, cracks. Como puesto número 1, y ahora sí, dejando las bromas a un lado. Nos encontramos a AgroLinks. Este dios de la jugabilidad en móvil juega a 7 de Pink. Utiliza un iPhone XR y su jugabilidad es a 5 dedos. Lo que es igual a Klaw. Esto es un puesto que, la verdad, yo consideré irrefutable debido a que es un jugador completo. Tanto en jugar creativo como en jugar partidas públicas es una bestialidad andando. A decir verdad, el verlo jugar en partidas públicas como verlo hacer un free build en modo creativo es bastante, bastante emocionante. Debido a que uno no esperaría que un jugador con un dispositivo como es un mobile pueda jugar a este nivel. Como ya les mencioné, ustedes pueden recomendarme a ciertos jugadores para el siguiente top. Si es que se puede lograr una parte 3. Y esperen la parte de mejores jugadores de Fortnite en Switch. Que todo esto es un poco difícil debido a que son muchos videos, muchas personas a las cuales analizar y traerles lo mejor. Recuerden seguirme en Instagram si aún no lo hacen. Y les mando un gran abrazo a todos hermanos. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye.